Solamente se quedó uno de los senderos, tenemos 8 entradas y media ganando el equipo visitante 2x0, así es que viene a 3 outs del triunfo. El equipo de Veracruz en esta parte baja de la novena entrada, vamos a una pausa, después de la pausa vamos con más béisbol. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones, el mejor equipo de periodistas, analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán, llegamos a la otra orilla. Agárrense, parte baja del noveno capítulo. Los Rojos de la Iglesia de Veracruz siguen ganando dos asuntos.